Hola que tal amigas de youtube Bueno aquí estoy de vuelta con ustedes Haciéndolo otro video Como les dije ya vamos a empezar a grabar Disculpen La luz no se Que les parece pero Por ahorita pues estamos grabando desde aqui Y por ahorita pues aqui Va a ser mi Mi lugar de Este Pues de hacer videos entonces pues Hoy les vengo con el video de Mi Mi Ipsy Glam La bolsita Que me llega pues cada mes Y este Se me hace que esta fue de enero En febrero No estoy segura chicas pero Ah Es que fue de febrero Perdón si ok Aqui esta entonces la Que dice que es de febrero Aqui dice pues Ipsy Love por Ipsy Y pues ya les dije que esta Ah Pues se suscriben cada mes Ah Se le pagan 10 dolares Y les mandan nuevos productos Y ya tu puedes hacer un video Asi como ahorita Este para ver pues que es lo que te llego en tu bolsita Y tambien puedes ir a la Webpage Para Para agarrar puntos Te preguntan Preguntas de los productos Que recibiste O que te parecieron Perdón Y tambien puedes inscribirte en instagram Con los hashtags Y asi para proporcionar los productos Que ellos estan mandando Verdad Y pues ahora llego en esta bolsita Asi bien bonita Ah Que es rosita Y tienen que ir triangulitos Que estan muy bonitas Me gusta Porque ya tengo un montón De bolsitas de maquillaje Y la que mas me ha gustado Es No me acuerdo que mes Me llego Pero es la de Um Gris Um Con glitter Que se me hace que esta Viene siendo como de Forever 21 Que es la que me gusta mas Ahorita es la que he estado usando mas Y bueno pues Aqui estan los productos Y el primero que saco Es esto Que es una mascarilla De exfoliante De Honey Para todo tipo de piel Entonces es asi Chiquitita Y pues esta es para Um Es una mascara Que te la aplicas Y pues ya luego Te la Quitas Es como de Um Un exfoliante pues Pero Um Y pues te hacerlo Le vale Y es asi chiquita No se cuantos usos tenga A lo mejor alcanza unos 2 3 No estoy segura chicas Ustedes saben que Pues aqui Solamente trato los productos Cuando me llegan Solamente asi se Pues mas o menos Que Que me llega Y ahora nos llego El First love Un perfume Aceite de perfume Que es del First love Um Es de .29 Onzas Es asi Aqui hice First love Y pues huele a Como vainilla No se Es como dulce Ay no lo puedo Describir Y luego Ando enferma De la gripa De la nariz No puedo distinguir Ah Pero si Es un olor Muy bonito Aqui lo pueden ver El aceitito Y tambien me llego Este lapis de NYX Next Perdón Que es Pues un Oh wow Esta bien bonito Es un gris Y tiene brillito Uy que bonito esta Y es ese No se si alcanzara a ver Con la luz Perdón Entonces este de aqui Ok Este Y tiene brillito Esta bien bonito Y este Perdón Como les estaba diciendo Es en el 937 Silver Shimmer Osea que tiene mucho brillito Pueden ver el color Miren que bonito Esta bien hermoso Me encantó Porque yo no tengo ninguno De este color Y menos de NYX Tampoco Y la otra cosa fue Este Lip balm De City Color Ah Que es En el Color Spice Y tampoco Tenía uno de estos Aún Saber que tal Estoy emocionada De tratar estos productos Ahora si Y este blush Ah Que es de la compañía Model Cosmetics Es de color Peach Bellini 02 Y pues es un color Bien bonito Así como Cafecito Y me encantó Mucho Y pues ya chicas Es todo lo que viene En esta bolsita De mi Ipsy Glen Perdón Del mes de febrero Así que si ustedes No están suscritas A eso Pues háganlo Porque de verdad Que las Como les digo Pagan 10 dólares Les mandan 5 productos Ah Sin ustedes saber Claro que les van a mandar Ah Hacen un video Así como Yo en YouTube Y también nos promocionan Como en su Ah Como se dice En su Instagram En su Twitter O en su Facebook Si tienen también Y pues si hermosas Las quiero mucho Mucho Perdón Ahorita voy a estar Haciendo un video Otro video Un haul Mini Mini Haul Perdón Así que pues gracias Por ver este video Y las quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Bye Bye